¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Olvay y en este episodio vamos a continuar viendo la sección de efectos. Tengo aquí de este lado dos arreglos. Solamente tengo este para nivelar el volumen. Tengo un ruido blanco como sonido de muestra y tengo esta pequeña unidad de análisis. Esta unidad de análisis la voy a explicar en el siguiente episodio, pero lo único que quiero que entiendan, porque bueno tiene más pestañas, es que tenemos una sección acá donde nos muestra cuál es la frecuencia, una sección aquí que nos muestra cuál es la intensidad y por lo tanto cuando yo pongo un sonido simplemente, por ejemplo esta frecuencia me está diciendo que su nivel de intensidad es este, ¿no? Menos 40 decibeles. Ok, simplemente es eso. Después lo vamos a ver a fondo. Y es que este episodio es para ver, vamos a insertarlo aquí, estos efectos, son los efectos de los filtros, lo que tienen que ver con los filtros y es muy importante poder entender exactamente qué es lo que hacen y sobre todo visualizarlo. Por eso me estoy apoyando con esta pequeña herramienta para entenderlo. Muy bien, entonces ¿qué son los filtros? Tenemos aquí diferentes, voy a poner aquí reemplazar, diferentes opciones, filtros para Metric EQ, Graphic EQ y el StereoRizer. Muy bien, entonces ¿un filtro qué es? Un filtro es un dispositivo que nos va a permitir alterar las frecuencias y dejar a otras intactas. Por ejemplo, aquí esta que es el primer efecto, tengo tres tipos de filtro. El filtro paso bajo, el filtro paso banda, el filtro paso alto. Para cualquiera de los tres tenemos los mismos controles, frecuencia, resonancia y del lado derecho tenemos también tres opciones. Vamos a ir viendo uno por uno qué es lo que hacen. El filtro paso bajo lo que nos va a permitir es que yo tengo aquí mi sonido sin alterar y un filtro paso bajo yo voy a seleccionar una frecuencia. Por ejemplo, hay 4000 Hz y todas las frecuencias que estén por debajo de 4000 Hz las va a dejar pasar. Por eso es paso bajo. Yo selecciono una frecuencia y lo que está hacia abajo pasa, lo que está hacia arriba no. Y luego puedo yo moverlo o puedo dejarlo estático. Puedo crear un clip de automatización para que haga diferentes cosas. Después tengo, voy a dejarlo por aquí alrededor de los 5000. Luego tengo esto que se llama resonancia. La resonancia me va a servir para poder enfatizar o subir un poco más el volumen de las frecuencias que están alrededor de la frecuencia que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, si aquí estamos hablando que son 5012 Hz y yo aumento la resonancia, las frecuencias alrededor de 5000, como por ejemplo 5050 o 4950, van a subir de volumen. Vamos a verlo. Ahí yo voy aumentando la resonancia. Ahí ya se comienza a volver mucho más evidente. Y aquí pueden ver cómo esto son el equivalente más o menos a entre 4000 y 5000 Hz. Y ahí es donde tenemos ese pico más exagerado que antes prácticamente no se veía. Muy bien, eso es lo que está haciendo la resonancia. Voy a dejarlo por ahí, que es un valor intermedio. Muy bien, luego tenemos esta parte de aquí arriba y eso es los decibeles por octava. O lo que significa es qué tan agresivo va a ser el filtro con las frecuencias que tiene que cortar. Por ejemplo, si yo le dejo aquí 24 decibeles por octava, podríamos ver, si yo tenía un nivel de resonancia bajo, como el corte del filtro está alrededor de aquí de 5000 Hz, pero todavía sigue dejando pasar más hacia abajo. Si yo cambio al siguiente, 48 decibeles por octava, pueden ver cómo dejó pasar muchas menos frecuencias. Voy a poner ahora 96 y el corte ahora es mucho más evidente. Y si yo subo la resonancia, pueden ver que estoy aquí alrededor de los 5000 Hz y luego corta muy rápidamente esas frecuencias. Ya no las deja pasar. Muy bien, eso es lo que está haciendo esta parte de la derecha. Bien, la agresividad, digamos, del filtro. Vamos a ver otro filtro. Este filtro es el opuesto. Yo voy a seleccionar una frecuencia, por ejemplo, 1000 y a partir de 1000 solo dejo pasar lo que está hacia arriba. Este es un filtro paso alto y lo que está hacia abajo lo corto. La resonancia vuelve a ser lo mismo. Enfatizar frecuencias alrededor del punto de corte. Así se le conoce a esto, el punto de corte del filtro y la agresividad del filtro. Y por último tenemos este que es el filtro paso banda. El filtro paso banda es una combinación de ambos, tanto el paso bajo como el paso alto. ¿Qué significa esto? Que solamente va a dejar pasar las frecuencias alrededor del punto de corte. Otra vez, tengo aquí 1000 Hz. Puedo mover la resonancia. Ahí pueden ver que el pico más alto está justamente en los 1000 Hz. Y si yo pongo más agresividad, pueden ver que se hace esto más angosto. Siendo este el más agresivo. Solamente deja pasar muy en concreto estas frecuencias. Muy bien, estos son los tres tipos de filtro más comunes y son los que tenemos en el primer efecto dentro de filtros. Pero ahora vamos a reemplazarlo y vamos a continuar con el siguiente. El siguiente efecto es este que dice Param EQ. Esta es la abreviación de ecualizador paramétrico. Un ecualizador paramétrico no es otra cosa más que un conjunto de filtros y que yo puedo tener varios. En el efecto anterior solamente puedo tener un filtro a la vez. En cambio, un ecualizador, por ejemplo este, tenemos cuatro filtros al mismo tiempo. Vamos a verlo. Para cada una de las bandas es como si fuera un filtro distinto. Y aquí pueden ver diferentes valores. Está el valor de la frecuencia, el bandwidth, que es el equivalente al de resonancia. Luego tenemos este que dice Canal. Y tenemos aquí el tipo de filtro. Vamos a verlos en un momento más. Y luego tenemos aquí esta perilla que antes no aparecía, que es el Gain. Voy a explicar entonces una sola banda porque eso es lo más sencillo y los demás controles se vuelven a repetir lo mismo. Tenemos este primero y es la banda número uno o el filtro número uno. Aquí pueden ver cómo está representada la frecuencia en el espectro. Si yo muevo la frecuencia pueden ver que se está moviendo la banda. Es el punto de corte. Tengo ahí otra vez el ruido de prueba. Y vamos a ver, el filtro que tengo seleccionado en este instante es Peak. Luego está Low Shelf y High Shelf. Vamos a ver entonces Low Shelf. Low Shelf es un poco parecido al paso bajo. Porque yo puedo seleccionar un punto de corte. Vamos a ir otra vez, por ejemplo, aquí alrededor de 1000. Pero si yo sueno, van a ver que no está cortando nada. Porque un filtro paso bajo simplemente hace eso. Cortar debajo de un punto de las frecuencias. En cambio, un Low Shelf, yo puedo elegir si corta o le va a sumar volumen. Ok, si yo tengo aquí alrededor de los 1000, yo puedo decidir que le quite volumen, que es lo que hacía el filtro paso bajo. O también puedo elegir que le suba el volumen a las frecuencias que están por debajo de lo que yo seleccioné acá. O sea, podemos cambiar el Band Width. Y ahí se ve el cambio que está haciendo. Estoy alrededor de los 1000 Hz. Y le está subiendo por debajo de los 1000 Hz. O puedo quitarle. Estoy en los 1000 Hz. Y le baja. Aquí pueden ver que, a diferencia del filtro paso bajo, lo que obtenemos es que nos crea también un poquito de resonancia en la parte de arriba del punto de corte. En cambio, si lo pongo muy suave, es como si fuera un filtro paso bajo, pero de 12 dB. La diferencia también con un filtro de paso bajo es que este solamente está disminuyendo el volumen por cierta cantidad. Por ejemplo, aquí 12 dB. Si este sonido tuviera demasiada presencia, por ejemplo, voy a poner aquí el punto de corte muy arriba. Van a ver que todavía se sigue escuchando, porque solamente le quite 12 dB. No lo quite por completo. En cambio, un filtro paso bajo sí lo hace. Así que puedo entonces restar o sumar 12 dB con un filtro Low Shelf por debajo de ese punto del filtro. Vamos a ver el High Shelf. El High Shelf es lo opuesto. Yo selecciono un punto de corte y puedo subir o bajar por encima de ese punto de corte y también cambiar el ancho del bandar. Y por último tenemos el Peak. El Peak va a seleccionar una frecuencia en específico. Por ejemplo, otra vez voy a ponerme aquí en 1000. Yo puedo elegir subir o bajar las frecuencias alrededor de esta frecuencia. Voy a ponerle un bandwidth muy pequeño. Aquí pueden ver cómo es muy preciso subiendo 12 dB exactamente en 1000 Hz o quitando los 12 dB en los 1000 Hz. Y bueno, esta es una ventana de análisis. Ayuda a verlo con mayor precisión. Pero también en la parte de aquí atrás, en las barras grises, podemos ver una representación un poquito más brusca, pero igual nos ayuda para orientarnos un poquito. Muy bien, vamos a ver qué es lo que hace el Channel. Si tocamos aquí el Channel, podemos ver que hay diferentes opciones. Por ejemplo, viene este que dice Mono. Esto significa que voy a afectar a las frecuencias que están únicamente al centro. Voy a dejar aquí el bandwidth para que esto sea evidente. Lo voy a hacer de esa manera. Estoy afectando a las frecuencias del centro. No importa si está a la izquierda o a la derecha, lo afecta por igual. Pero yo puedo seleccionar otras opciones. Por ejemplo, el canal izquierdo. Esto significa que esto solamente lo está aplicando el canal izquierdo. Y al derecho no. El derecho lo podemos ver que está intacto. Como si no estuviera el ecualizador. Ese fue el izquierdo. Ahora podemos ver el derecho. El derecho sí lo escuchamos. Pero en el izquierdo no está haciendo nada. Por último tenemos estos dos. Él dice OP L. L es de LEFT. El canal izquierdo. Y ahí podemos ver que lo que hace es que en el canal izquierdo está aumentando estos 12 decibeles. Pero en el canal opuesto, en el derecho, está haciendo lo contrario. Es decir, está quitando 12 decibeles. Es decir, que hace lo opuesto en el otro canal. Y lo mismo aquí. Ese es el inverso. En el derecho le está sumando esos 12 decibeles que yo estoy poniendo acá. Pero en el canal opuesto está haciendo lo inverso. Eso es lo que significan estas opciones que tenemos acá. Vamos a ver el que sigue. El siguiente efecto dentro de nuestra lista es este que dice Graphic EQ. El Graphic EQ es todavía más sencillo de utilizar que el paramétrico. Porque básicamente ya no tenemos cómo elegir frecuencias. Ya no tenemos cómo elegir una amplitud. Simplemente vamos a subir y bajar el volumen de algunas frecuencias en concreto. Y es que en realidad cada una de estas bandas es el equivalente a un filtro de campana. Como lo que vimos en el otro efecto anterior. Vamos a reemplazarlo otra vez. Solamente para que lo vean. Teníamos el filtro Peak. Pues bueno, este está haciendo básicamente lo mismo. Cada uno de estos es un Peak. Y yo puedo elegir subir o bajar una frecuencia en concreto. ¿Cuál frecuencia? La que dice aquí. Por ejemplo, vamos a ver esta de acá. Dice 3 kHz. Estamos más o menos aquí en medio. Y yo le bajo. Ahí estoy bajando el volumen. Y ahí estoy subiendo el volumen. Vamos a ver ahora por aquí. 375. Más o menos por acá. Puedo subir o bajar. Esta herramienta es bastante buena cuando queremos hacer algunos ajustes rápidos. Si queremos hacer cosas más precisas. En ese caso nos funciona mejor el ecualizador paramétrico. Ahora vamos a ver la última opción. La última opción dentro de la sección de filtros es este que dice Stereo Riser. Y voy a poner otro sonido a reproducir. Vamos a ponerlo aquí. Este es el sonido original. Es un snare. Muy bien. Y el efecto de Stereo lo que va a hacer es que crea una copia de este sonido. Y lo vuelve a reproducir casi inmediatamente después del sonido original. Como si fuera un delay. La diferencia es que a este sonido que estamos reproduciendo aparte le está haciendo algunos procesos para que suene un poquito más estéreo. Tenemos primero el nivel de Strength o el nivel de fuerza que tiene nuestro efecto. Si lo dejamos hasta abajo. Prácticamente no estamos notando ni el timbre ni el focus. Solamente notamos el panorama y el delay. Conforme le voy poniendo más Strength o más fuerza. Podemos notar con mayor intensidad el volumen del efecto. Básicamente es la cantidad del efecto estéreo que estamos aplicando. Luego tenemos el timbre. El timbre es más o menos en qué frecuencia va a estar un poquito más resaltada. Resaltada esa copia que nosotros estamos haciendo. Esto es el equivalente más o menos como si fuera un filtro tipo pick o tipo campana. Y con esto solamente estamos seleccionando en qué frecuencia está haciendo ese aumento de volumen. Cuando estamos hacia abajo también la copia se reproduce a un tiempo más pequeñito. Y si lo aumentamos. La copia tarda un poco más en reproducirse. Aquí es muy evidente como estamos escuchando el sonido casi doble. En cambio cuando estaba hasta abajo. En nivel de retraso era prácticamente imperceptible. Luego tenemos Focus. Pueden notar el efecto estéreo que le está dando. Cuando lo tenemos hacia la izquierda suena más raro. Suena como más abierto. Lo dejamos hacia el centro. Es como suena un poquito más parecido al original. Y lo vamos a la derecha y queda completamente mono. Otra vez al centro. Básicamente es como un balance entre la señal estéreo. Que sería el menos 100%. Y la señal mono que es el 100%. Luego tenemos este que dice LR Delay. Aparte de que estamos creando una copia. Esa copia se divide en el canal izquierdo y el canal derecho. Si yo quiero que entre esos dos canales de la repetición. Haya también un desfase de tiempo. Yo lo puedo controlar acá. Por ejemplo aquí. Primero se escucha un canal y después el otro. Con un pequeño retraso de tiempo. Y si lo hago hacia el otro lado. Ahora le estamos dando prioridad al canal inverso. Pueden notar que está bastante exagerado el efecto. Y por último tenemos el panorama. Que no es más que eso. Mover el sonido. A la izquierda. Al centro. O a la derecha. Muy bien. Y estos son todos los efectos de la sección de filtro. Solamente eran cuatro. Y en el siguiente vamos a ver todos los de misceláneo. Este va a ser un episodio un poquito largo. Porque son bastantes. Y por eso también no se lo pueden perder. Si les gustó el video. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Porque si no la activan. Es como si no estuvieran suscritos. Y se van a perder el siguiente episodio. También no olviden que si quieren que mezclen. O masterice alguna de sus canciones. Se pueden poner en contacto conmigo. En mi página oficial. AllbyteMusic.com Donde está toda la información de mis servicios. Como samples. Presets. Plantillas. También de servicio de mezcla. Masterización. Y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!